Dispuestos a apoyar cualquier iniciativa que implique reforzar el combate en contra del coronavirus y la instalación de una barrera sanitaria regional, se manifestó el Consejo Regional. En el marco de la sesión de la Comisión de Salud del Consejo Regional, los consejeros le manifestaron su voluntad a la Autoridad Sanitaria Beatriz Chávez. En el encuentro participaron además representantes de los sectores Educación, Disamo y Junaed. En cuanto a los proyectos, surgieron las iniciativas del laboratorio que permita dar respuesta en torno al coronavirus y la adquisición del kit de emergencia. Bajo esa mirada de este Consejo Regional, lo que ha propuesto con mucha claridad a las autoridades sanitarias, a la Seremia de Salud, es que se imponga una barrera regional, una barrera sanitaria, para controlar el acceso y salida de la región. Porque tanto la región de Arica, Marín Acota, como la región de Tarapacá, no tienen casos positivos de contagio. Entonces, el resto del país, sí, en algún momento nos aislamos de los otros países, porque los otros países sí tenían casos positivos. Y lo que se espera ahora es que nosotros podamos llevar adelante una barrera regional. El año pasado ya habíamos presentado un proyecto y estamos en las cotizaciones porque en nuestra región tenemos un laboratorio de salud pública, ambiental y laboral, que depende de la Seremia, con las capacidades y la infraestructura para poder hacer esta instalación. El fin de semana yo estuve haciendo distintas averiguaciones y cotizaciones y hoy día están muy llanos el CORE a poder recibir esta iniciativa y ver la posibilidad de tener un segundo lugar donde podamos procesar las muestras. Hoy día el procesamiento de las muestras se hace en Antofagasta. Creo que es importante la coordinación de todos los servicios. Estaba presente Educación, estaba presente la Seremia de Salud, estaba presente la DISAM, que es la parte de los consultorios. Cada uno está tomando las medidas necesarias para hacer frente a esta enfermedad que básicamente lo que nosotros estamos resguardando es poder salvaguardar la vida de nuestros adultos mayores, que son los que se verían más afectados por esta enfermedad. Los consejeros llamaron además a las empresas, en especial farmacias y supermercados, a mantener los precios originales de los productos como son el alcohol gel, mascarillas y cloro, que en algunos casos han registrado alzas de hasta un 500%. Un encuentro totalmente injusto por la emergencia sanitaria que se está viviendo a nivel nacional, o sea, ¿quién controla esto? Entonces yo llamo a las autoridades pertinentes para que hagan eco de esta situación y vayan y fiscalicen. Yo les pido a las farmacias y a todos los negocios que no lucren, ya, con esta pandemia que está a nivel mundial. Están lucrando con las máscaras, están lucrando con el alcohol gel, con el cloro, etc. Ellos no deben lucrar. Ellos, hay una ley especial, ya, que deben ser sancionadas. Todas esas personas, ya, que están lucrando, ya, aunque es un negocio, están lucrando con sobreprecio. Eso está realmente malo y hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo especialmente a través de las redes sociales, con nombre y apellido. De una vez por todas, nosotros tenemos que ser solidarios. Finalmente, en la sesión de la comisión, los consejeros regionales reiteraron la necesidad de implementar barreras sanitarias en el aeropuerto de Chacayuta y avanzada de Cuya.